Me llamo Graciela Cejas, soy de Santiago del Estero Soy Juan Ignacio Esteves, tengo 43 años Soy Facundo Garayoa, tengo 42 años Me llamo Jorge Estrada, tengo 70 años Mi nombre es Rosana Colodio Soy responsable de la Fundación Mundo Sano Esta fundación lo que realiza es la lucha contra el mal de Chagas Y fundé el Grupo Nexo Solidario hace 5 años Donde generamos espacios donde hay una necesidad puntual Y la tratamos de cubrir con distintos voluntarios que surgen espontáneamente Soy ingeniero mecánico, pero hace 18 que me dedico a FOMREC Que es una fundación que se dedica a buscar buenos estudiantes con problemas económicos Y a buscar padrinos que ayuden a esos estudiantes Y hace 28 años en la ciudad de Mar del Plata Fundé el programa social, educativo y cultural Papel Nonos Destinado a un envejecimiento activo con inclusión social El proyecto Lázaro consiste en fabricar carritos ortopédicos para perros discapacitados En el mercado son caros, son costosos Y no todo el mundo puede acceder a un carrito ortopédico Que tanue No todo el mundo puede acceder a un nuevo programa de chagü� jae